La gente cuando te ve Se imagina que yo Soy soberano en la calle De la salsa y el ronco La tarima cantando Se asombra con el sabor Que yo no tengo para tiempo Se asombra con el sabor Que yo no tengo para tiempo Aunque yo sí Adoré este Este techo llevo en mí Este remote cariño Toda vez Tanto tu mi orquestas Que no se me baila Ya empezó la fiesta Que no se me baila Ya empezó la fiesta ¡Ajá! 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 Los músicos te están preparando para que llegas o desabonacar Prepárate, bailador, preparo la fiesta Prepárate, Puerto Rico, esta fiesta sigue a comenzar Prepárate, bailador, preparo la fiesta Ahora sí te formo la fiesta, salga a tapar el mundo y a gocear Prepárate, bailador, preparo la fiesta Soy solero, callera, prepárate, que yo no podré agotar Prepárate, bailador, preparo la fiesta Es yo con la que te cantaría, ahora tu permita yo no lo voy a medir Prepárate, bailador, preparo la fiesta Prepárate, bailador, preparo la fiesta Prepárate, bailador, preparo la fiesta ¡Gracias! 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 Según tu punto de vista Yo soy la bala, al fin es la luz de la, la gran tirada, caracuada en este mundo, cuenta y cuenta su manera. Y vas a ver de otro mundo, en la frente de la cualquiera, ese calor nace en mí. En los dos comentarios, después de hacerme sufrir, el peor de los calvarios, según tu punto de vista. Yo soy la bala, al fin es la bala, la gran tirada, caracuada en este mundo, cuenta y cuenta su manera. Yo soy la bala, al fin es la bala, al fin es la bala, la gran tirada, caracuada en este mundo, cuenta y cuenta su manera. Yo soy la bala, al fin es la bala, al fin es la bala, al fin es la bala, la gran tirada, caracuada en este mundo, cuenta y cuenta su manera. Yo soy la bala, al fin es 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 la bala, la gran tirada, caracuada en este mundo, cuenta y cuenta su manera. La Tierra del Vista 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 La Tierra del Vista